Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio. Recuerda que estamos en el 103.0 en el Dial de la FM. Ya sabes también que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te vamos a dar la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de plásticos. Tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Cañizares que es administrador de Imeca. Muy buenos días Manuel. Buenos días. Oye Manuel, ¿qué se hace con los plásticos de los invernaderos una vez han cumplido su ciclo de vida? Bueno, nosotros los recogemos, los prensamos y una vez prensado se le mandan a empresas que lo trituran, lo lavan y lo garantean. Para hacer otras materiales. ¿En qué se suele convertir un plástico de invernadero cuando haya acabado su vida útil? Pues normalmente fabrican maceteros, capazos, para otras cosas, para basura, cubre de basura y cosas de esas. Bueno, vamos a hablar de una cosa porque los agricultores, Manuel, nos preguntan, ¿qué tienen que hacer, qué pasos tienen que seguir para que sus plásticos sean reciclados? Bueno, paso. Pues nosotros tenemos varias plantas abiertas que lo pueden llevar ellos. Hay plásticos que tienen valor positivo y otros plásticos que tienen valor negativo. O sea que el plástico de cubierta mismo y otros plásticos se les suelen pagar. Eso están en positivo y plásticos como plástico de desinfecto, plástico negro, planta térmica, cosas así. Y eso normalmente cobramos algo para el tema de la gestión. Hay que hablar evidentemente que el beneficio para el medio ambiente es algo increíble cuando se hace el paso correcto, lo que es llevar el plástico a los lugares donde se recicla. ¿El agricultor tiene que llamar a la planta? ¿La planta se encarga de recogerlo? ¿Tiene que llevarlo él? ¿Lo puede llevar él? Sí, vamos, tenemos varios casos. Hay veces que nos llaman para recogérselo en la finca, en el campo, y normalmente lo puede llevar a las distintas plantas que tenemos, y allí pues se le pesa y se le hace todo el papelero y toda la gestión, los certificados, todo. Manuel, ¿cuánto suele durar? ¿Cuánto puede tener la vida media de un plástico de invernadero? Pues el plástico de cubierta está alrededor de sobre los cuatro años aproximadamente. Y el otro pues se desinfecta, planta térmica, pues se suele cambiar y todo. Supongo que tú estás al día de esto del reciclado de plásticos. Hay que decir en favor del agricultor que casi el 95% del plástico que está puesto encima de un invernadero se recicla. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero claro, ahora tenemos que decir que ese 5% sigue siendo mucho plástico el que no se recicla y hay que denunciar a la gente que no lo hace correctamente. Así es. Porque, igual que hemos hablado del beneficio del medio ambiente cuando se recicla, hablamos también del perjuicio que tiene el medio ambiente cuando no se hace. Y es un porcentaje pequeño, muy pequeño, pero tenemos que decirlo. Y yo creo que vosotros que estáis haciendo este gran trabajo que es reciclar plástico, también estáis a favor de que esto se denuncie. Sí, sí, nosotros estamos a favor y además nosotros somos los primeros que lo denunciamos. Oye, Manuel, para ya terminar, dile a los agricultores el paso que tienen que hacer, porque queremos repetirlo porque, ya digo, nos preguntan. ¿Pueden llamar algún teléfono, alguna página web o directamente pueden llevártelo? ¿Cómo va? Pueden, o sea, página web. Página web ahora mismo tenemos, pero que normalmente, ya te digo, si quieren llamar, llaman y si no pueden ir ellos directamente a la planta, que no hay ningún problema. Van allí a planta con su identificación, su DNI o su número de la finca y tal, y ahí se les pesa, se les hace el certificado de la gestión del residuo y se le da todo el papeleo. O sea, si quieren llamar, pueden llamar, que hay varios teléfonos, porque hay planta en Níjar, hay dos plantas aquí en Las Norias, otra en Elegido, o sea, hay distintas plantas y normalmente, además de que, bueno, lo tenemos publicado en la página y en eso, pero que no necesitan llamar. O sea, yendo directamente se le recepciona todo su residuo. El agricultor tiene todos los pasos para hacer las cosas bien hechas. Lo tiene todo. Si lo hace mal, es porque quiere hacerlo mal. Así es. Pues Manuel Cañizar, el administrador de Imeca, te damos las gracias por aclararnos ciertos conceptos de lo que es el reciclado del plástico. Gracias a vosotros. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es, en el control de sonido Andréi Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa Lebregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.